Con 83 medios de ambulancia se movilizó Cruz Roja Nicaragüense durante las diferentes atenciones del año 2019. Auner García brinda detalles de dicho informe. 32.172 servicios prestados a nivel nacional, incluyendo Managua y toda nuestra red de filiales, de los cuales 9.569 obedecen a Managua, es decir, obedecen al nivel central, y 22.603 está en nuestra red de filiales, nuestras 32 filiales que tenemos a nivel nacional. De todo esto, servicio brindado, 3.185 obedecen a accidentes de tránsito. Este es un dato muy interesante porque queremos hacer conciencia y queremos hacer énfasis a que la Cruz Roja Nicaragüense está atendiendo las diferentes emergencias a las que caen a nuestros teléfonos de emergencia al 128, y de estos 32.000, 3.185 han sido atendidos por accidentes de tránsito. Fueron atendidos en el año 2019. 1.187 enfermedades repentinas, servicios varios 853, enfermedades comunes 1.783, pero mayormente centrado en la categoría que hacemos de los servicios que brinda, la organización Cruz Roja Nicaragüense 3.185 obedecen a accidentes de tránsito. En relación al comparativo del año que termina, 2019, con el año 2018, podemos ver que en el tema de accidentes de tránsito, en el 2018 tuvimos 2.895, y este año que recién termina 3.185, es decir, que tuvimos más 290 servicios atendidos en los temas de accidentes de tránsito. Quiero resaltar que estos servicios probablemente van a diferir de otras estadísticas, por ejemplo, que presenta la Policía Nacional u otras organizaciones, porque estos servicios es donde la Cruz Roja Nicaragüense tiene presencia, es donde la Cruz Roja Nicaragüense participa a través de las ambulancias, a través del personal de socorro, a través de las unidades, de toda la red de filiales. En tema, podemos ver accidentes laborales, se disminuyeron, menos 49, accidentes domiciliares, menos 337, enfermedades comunes, más 51, enfermedades repentinas, más 296, comparado al año 2018. Cruz Roja Nicaragüense reportó solo una persona quemada por pólvora en el año 2019, y nueve menos fallecidos en accidentes de tránsito en comparación con el año 2018. Para Noticias 12, Castalia Zapata.